Hola, soy El Matador Yo sé que hay muchas, como es un juego muy popular, hay muchas Y pues si veo que apoyan los videos si les gusta y ya se acaban todas las creepypastas de Minecraft Al menos las que se me hagan mejorcitas, pues empezaré a hacer creepypastas de otros juegos O hasta creepypastas de las normales, pero pues eso se decidirá si les gusta Pues si comentan y le dan like y veo que les gusta a mi público, pues seguiré con esto Y pues bueno, esta será la prueba, ustedes me dicen si les gusta y ¡vamos! ¡Allá! Era el año 2334 La sociedad había cambiado Las ciudades eran grandísimas El mundo en general había cambiado porque habíamos descubierto muchísimas cosas Tanto tecnológicas como cualquier otra cosa El mundo era perfecto Todo era enorme, todo tenía, teníamos todo Pero esto mismo fue lo que al final nos terminó destruyendo Y es fiestoso porque al final nosotros nos destruimos solos Yo trabajaba en una empresa, se llamaba D-Craft Nosotros habíamos descubierto infinidad de cosas, infinidad Habíamos hecho experimentos extraordinarios y habíamos incluso descubierto curas de enfermedades mortales Habíamos descubierto muchísimas cosas Yo era uno de los jefes Era muy inteligente Lo que me llevó a que me asignaran a un proyecto estúpido Ese proyecto estúpido que terminó con todo el mundo El proyecto consistía en una mutación En una mutación de la rabia La enfermedad de la rabia Era una enfermedad en la cual Por medio de experimentos descubrimos que era capaz De hacer que las personas se volvieran más fuertes y veloces El proyecto estaba en pañales Pero cuando me asignaron Empezamos Inyectamos el virus Y lo cual más era más Hacía esto más estúpido todavía Era que experimentábamos Con humanos Los teníamos en celdas Inyectábamos el virus El virus El virus hacía Que se convirtieran De una forma Muy muy diferente Se volvían veloces Se volvían agresivos Era Eran Su fuerza Todo era el doble o triple Era increíble Pero el Detalle aquí es que Era un Agresivos No te respondían a tus órdenes Si tú los ordenabas hacer algo Ellos no respondían Ellos Solo golpeaban Era lo único que sabían hacer Siempre creímos Que había mucha seguridad Las celdas eran de un grosor Inmenso Y por más que golpeaba No les hacía Ni un rasguño Ni un rasguño Todo cambió Cuando trajimos Al sujeto H2-0-K Ese sujeto Era muy parecido a mí Si Era como yo Tuve la oportunidad De hablar con él Era algo inteligente Era fuerte Nos llevamos muy bien Pero Decidimos Inyectar El virus El virus Inyectamos el virus Este sujeto Era un tanto especial Ya que cuando lo inyectamos Tuve una reacción Algo distinta Reaccionó Instantáneamente Porque por lo normal Cuando inyectábamos Reaccionaban Después de unos Tres o cuatro días Pero a él Al momento que se le inyectamos Notamos el cambio Notamos su fuerza Notamos Su destreza Su velocidad Era increíble Pensábamos que habíamos dado Un gran salto Para el proyecto Estábamos a punto De descubrirlo Y a punto De hacer todo A la mañana siguiente El sujeto Había cambiado El sujeto H2-0-K Había cambiado Este era más fuerte Este golpeaba La ventana Una y otra vez Pero no la rompía Porque era inmensa Era grande Y era gruesa Sus ojos habían cambiado Eran blancos Eran blancos Y nos miraba fijamente Nosotros Lo tomamos normal Solo intentábamos Buscar algo Que le quitara Esa gracia y vida Pero no le tomamos Mucha importancia Eso fue un grave error Grave error En la noche Estaba yo dormido Nosotros teníamos Cuartos En el mismo laboratorio Y escuchamos La alarma Esa alarma Que sonaba Cada vez que había Algún problema Que había algo Esa alarma Jamás me había Tocado escucharla Pero ese día La escuché Todos nos paramos Fuimos a ver Que había pasado Lo único Que se nos ocurrió Fue entrar Al laboratorio Ese donde teníamos Sujeto El sujeto H20K Había acabado Con la mitad De la población Y al decir Acabar No es solo Matarla Sino que la había Infectado La había infectado Cuando veíamos Cuando veíamos A las personas Quedaban inconscientes Por un rato Pero solo era Por un rato Porque después De unos minutos Empezaban a mutar Empezaban a mutar Todo entramos en pánico Y yo corrí a mi casa Corrí a mi casa Me encerré Cerré los ojos Pasó el tiempo No Perdí la noción Del tiempo No supe Cuánto había pasado Muy probable Unas Cinco horas Después de salir de ahí Todos Los gritos Habían parado Pensé que todo Estaba normal Pensé que había Ha sido un sueño Que estaba cansado Pero no Salí ahí Todas esas personas Habían mutado De una forma Extrañísima Alcancé a ver Cuatro tipos Una mutación Hacía que las personas Perdieran su tejido Su piel se podría Literal Con todo el sentido De la palabra Se volvían zombies Otras personas Simplemente perdían su piel Perdían su piel Y se quedaban Como esqueletos Otras personas Eran enormes Eran enormes Y tenían una piel gruesa Era una piel gruesa Y sus ojos Yo iba corriendo Vi como un amigo Se acercó a él Lo vio a los ojos Eso lo hizo enfadarse Solo vi cuando lo agarró Lo tomó de las dos piernas Y de la cabeza Porque era altísimo Y lo destrozó Ese me daba mucho miedo Ya que parecía Y daba la sensación De que podía Teletransportarse Pero porque Era porque Tenía una velocidad Impresionante Corría de un lado Al otro Y parecía que Que se estaba Teletransportando Había otro Su piel se volvía verde Sus dos extremidades Los brazos Se caían Era rarísimo Porque cuando veía Alguien moverse Solo iba hacia él Y explotaba Se autodestruía Y mataba a la persona Yo estaba asustadísimo Estaba asustadísimo Venían detrás de mí Venían detrás de mí Y ese hombre gigante De piel gruesa Me persiguió No sé cómo le hice Era una velocidad increíble Pero de alguna forma Me las apañé Para salir de ahí Salí de ahí Y entré al laboratorio Ya que era el único lugar Que se me ocurrió Y el único lugar Donde tenía el camino libre Entré Corrí Corrí Hasta llegar a la sala A una sala Donde nosotros sabíamos Descubierto Una máquina increíble Que era capaz De congelarte Y destruirte Y despertarte En un tiempo Al que tú indicaras Era increíble Ese experimento Jamás lo habíamos utilizado No lo habíamos probado Porque Simplemente no se dio el caso Y Pues los costos Todo Era grande Pero No lo habíamos Utilizado Así es que entré No tenía más opción No tenía más opción Había una Barrita de códigos Donde tú ponías El año Donde querías despertar ¿Cuántos años Querías tú Despertarte Después De que presionar El botón Yo puse la cantidad De 1500 No sé Estaba asustado Y solo se me ocurrió Pensé que En 1500 años Esto acabaría Y estas Criaturas Desaparecerían No sé Solo Solo era una persona asustada Activé Justo cuando entraba Cuando estaba empezando A calentar A enfirarme Esa Esa máquina Para Dormirme Vi Que se acercaba El sujeto H20K Se pegó en la ventana Me estaba viendo Fijamente Y yo estaba asustado Pensé que iba a romper eso A pesar de su fuerza ¡Pum! Golpeaba ¡Pum! 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 Pero no logró romper Esa gran muralla Que teníamos ahí No la logró romper Eso Era increíble Ya que Ese grosor Era superior Al de Las celdas Ese grosor Era lo mejor Que teníamos Y solo Al ver Que hacía grietas Era impresionable Impresionante Pero Yo pensé que lo iba a romper Pero al final Solo Cerré los ojos Y me dormí Pasaron esos 1500 años Para mí Fueron rapidísimos Para mí Fueron segundos Para mí Fueron segundos Cuanto abrí los ojos Pensé que había Pensé que había funcionado No escuchaba nada Solo Solo veía Los musgos Y todo El lugar Que había Que estaba destruido Pero pensé Pero pensé que Todos habían ido No Seguían ahí Estaban dispersos Era difícil Alcancé a ver A todos esos monstruos Uno a uno Lo único bueno Lo único rescatable Es que no No vi al sujeto H20K Y que también Uno de los mutantes Bueno Dos De los mutantes Reaccionaban Diferente Al sol Cuando había sol Se quemaban Eso era algo Gradable Para mí Ya que anteriormente Ellos podían estar En el sol Tranquilamente Ahora de alguna forma Su sistema No soportaba El sol Eso se me hacía Bastante raro Pero para mí Era bueno Porque No podía No podía Podía salir De día Y no me podían Hacer nada Porque no estaba Yo seguí Intentando buscar Humanos Intentando buscar Alguien No encontraba Nadie Yo seguí Mi camino Sembraba Aún habían Animales Y comía De ellos Pero Era algo Era una vida Muy diferente A la anterior Yo sigo Buscando Humanos Una vez Pensé Que los tenía Entré a una casa Era un pueblo Y había unos Seres Extrañísimos Eran extrañísimos Tenían Tenían Nariz Muy larga Y Eran rarísimos Eran como humanos Pero Era difícil Comunicarse Con ellos No tenían Un dialecto Como el nuestro Ellos Solo hacían Ruidos Y Eran Idiotas Por así decirlo No tenían Capacidad De Establecer Contacto Conmigo No eran No eran Como humanos Así es que Intentaba Interactuar Con ellos Y de la única Forma Que lo logré Era siendo Trueque A ellos Les gustaba Mucho Un material Les gustaban Mucho Las esmeraldas No sé Su color Tal vez Los atraía Ellos tenían Bastantes Cosas Y Juntaba Esmeraldas Intercambiaba Con ellas Yo me marché De ese pueblo Ya que No podía establecer Contacto Con ellos Estuve Bastante Tiempo Con ellos Y No lograron Entenderme Nunca Ni yo A ellos Por lo tanto Dije Por ahí Tiene que haber Un humano Lo seguiré Buscando No encuentro Hasta ahora No he encontrado Ningún humano Ya estoy Cansado Ya tengo 58 años Y sigo En busca De algún humano Estoy triste Estoy asustado Y siempre Vido Con ese miedo De encontrarme Al sujeto H20K Porque ese sujeto Es capaz De matarte Yo sé La capacidad De esa persona La fuerza La velocidad Espero Nunca Encontrármelo Espero Jamás Topármelo Sé que está ahí Porque era El mortal Era inmortal Y su fuerza Era inmensa Sé que está ahí Por algún lado Y yo Me doy por vencido Ya no saldré A buscar Más humanos Pero dejaré Por todos los pueblos Que vea Este libro Este libro Que explica Mi historia Que explica La historia De cómo quedó El mundo así Que sepan Por qué Estamos Hecho una mierda El libro Está firmado Por mí Y está titulado Minecraft 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 Amén. 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 Amén.